¡Otra vez se presenta para darle a usted! ¡Este grupito de artistas, chicos, en la flecha! ¡Juntos y chicos de Andalobé! ¡Ya nos llamamos un, dos, tres! ¡Esperamos que les guste mucho y con nosotros ¡Hacen un buen rato! ¡A mi pulpo, a mi pulpo le tienen estresado! ¡Quieren que adivinen todos los besos unados! ¡El pobrecito baila desde un par de jaulas! ¡Y todos desde la sala miramos como traba! ¡La roja en calemada! ¡La roja en mi selección! ¡La roja en las manos a toda una nación! ¡Ale! 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 ¡Vamos a ser palmas! ¡Ale! 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 ¡ nos vengan maldadas, ahora nos vamos a divertir. Si uno sale muy bien, no tendrán que perdonar, porque a tener tantos años, no me mora, vaya, vaya. Crisis levanta, que España no levanta, crisis levanta, vamos a protestar. A por la crisis, oh, eh, a por la crisis, oh, eh, a por la crisis, oh, eh, a por la crisis, oh, eh. Mi sueldo de jubilado será de pena, no seas perro, me pongo en pena, se me hinchan las penas. Sesenta y siete años serán mi derroca, y lo que se veis ahora. Un algodón, un algodón, un algodón, un algodón, un algodón, un algodón. Hasta que diga, se tape, que España va bien, que España va bien, que España va bien. No nos tenemos que poner para un ping-pong. Ya me gustaría verlos como yo. Tanto curro tengo, para darle presión. Les prometo que a mí me pisa algo muy fuerte. Unos esperan trabajo y otros se acuerdan. Sin empisar lo fuerte. Con bravazos y ventas. Con el trabajo, llevas a fin de mes. Son unos años, tienes que esperar, que el Ikea vendrá. Y muchas horas, tú harás. La, 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 el Ikea que va. La, 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 la. Y muchas horas, tú harás. Vamos a Liquea, a Poyal. Tiqui, 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 tira, la, la. Es la novela más actual. Marimarán ha amenazado. La de Chucho, del Bocado. En la primera ha salido. Y a Ana Rosa no la ha invitado. Me paseada con mi perro atado, con mi perro atado, con mi perro atado. Esto es justicia. L'instituto no va a nascer. Hace unos años se estaba prometido, pero no hay nada construido.